... ...pues los trabajadores que sufrimos este tipo de cosas... ...son los que más tiempo llevamos en la empresa... ...porque de hecho los que han pasado... ...yo hablo de aquí de Valverde que es la tienda que conozco... ...y los gerentes que conozco... ...pues son, los cuatro somos más de 12 años de antigüedad en la empresa... ...o sea que los que sufrimos este tipo de despidos... ...somos todos los mismos, todos los iguales... ...después de 12 años en la empresa... ...es cuando nos decimos. Después de esperar un plazo preventivo de un mes... ...se hizo una asamblea informativa entre los trabajadores... ...diciendo que había amianto... ...porque la dirección quería tapar este tipo de situación... ...después de recibir de acuerdo el tema del amianto... ...recibimos un correo por parte del subdirector... ...diciendo que habíamos roto el deber de confidencialidad... ...y que ponía estos hechos en conocimiento... ...de acuerdo de sus servicios jurídicos. Es un día clave y nosotros apostamos para hacer esta huelga... ...justamente hoy. Hoy hemos visto que esta huelga ha superado ya el ámbito de profesorado... ...es una huelga de ámbito social. ¡Gracias!